Música Música Vamos a leer Música Música Daniel, que vamos a hacer hoy? Música 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 Vamos a esperar a que vayan saliendo las palomitas Música 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 ¿Cuántas te vas a servir? ¿Con esas? ¿Qué compró papá? Papá, papá, que le pida, papá. Vamos a poner platos. Y tú no vas a tener las papas. Ahora yo le pime los limones. ¿Qué? 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 No te ponemos a los tuyos, ahorita te hacemos otras a ti. Hoy es noche de películas, ¿qué vamos a comer? ¿Qué película vas a querer ver? La de los Minions, nace un villano. Vamos a verlo. ¿Qué estás tomando? ¿Qué le faltó a nuestra noche de películas? Déjalo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!